¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El legado de Pepe el Pez, banda. Y pues... Nueva pecera, gente. Nueva peceriuskis. Bueno, claro que es un bote nada más. Pero es que me exigen mucha demanda. Tengo mucha demanda de pescados, banda. Vean, en aquella pecera, las damas, gente, ya se las he enseñado varias veces. Entonces, ahora solo va a ser de lejitos. Ahí están las chiquillas. Ya saqué a una, ya saqué a dos damas de ahí, a dos grandecitas. Y en aquella esquina los machos, banda. ¿Los recuerdan? Los pintorescos machitos con su planta sumergible, banda. Flota esa planta. Les voy a meter un poco más de agua. Les saqué poquita agua, banda. ¿Por qué? ¿Por qué ahora tengo esto? Un bote un poco nuevo. Era del agua que acabo de comprar hace tiempo. Acabo de comprar hace tiempo. Oiganme eso. Pinche dialecto catastrófico, banda. Pero suscríbanse. Y más si quieren ver a la familia de estos pescadiuskis. Ahí están las dos hembras. Ahí está el macho, banda. Y pues vamos a ver qué tal salen los hijitos. Escogí al macho que más me gustó. Escogí al macho que más me gustó, banda. Una preciosidad. Y pues... Vamos a ver qué pasa, gente. Vamos a ver qué pasa con esto, banda. ¿Será la nueva familia un éxito? ¿Logrará mantener la lujuria el macho con las dos hembras? Quédense para saberlo, banda. Suscríbanse para un nuevo capítulo, ya saben. Y pues, aquí una actualización más, banda. Vean esa danza. Esa es la danza de Pepe. Y pues... Es lo mejor, banda. Hay que bailarle a las damas. Ya saben. Obligatorio. Pues nos vemos, gente. Cuídense. Tomen agua, ya saben. Pórtense bien. Y como cada día, banda. Bye, bye.